hola buenas aquí es cool y hoy volvemos con otro capítulo más de starfield chicos seguimos en la reja seguimos en la cárcel vamos a aquí bueno esta cárcel que hubo problemas entonces estamos investigando y a ver a ver qué sacamos de todo esto vamos a darle caña chicos esta parte final de la zona y nada vamos allá no es verdad gente se ha bugeado otra vez mucho había tardado en bugearse no sé cuándo he guardado no sé cuándo he guardado creo que acababa de guardar es larguísimo el nivel este yo pensaba que íbamos a terminar antes son ya las 10 y media gente vamos a ver dónde había estado vamos a abrir esa puerta y lo vamos a ir dejando ya pasa que me he picado gente porque es el nivel de ayer que estropeamos y me estoy llevando aquí material pero de lo más grande en recursos y tal me refiero le tendremos que dar en cuanto salgamos algo a andrella porque si no vamos mal esta misión de los piratas puede estar muy chula vale no sé dónde estoy supongo que tengo que seguir por aquí vale tampoco habíamos avanzado demasiado creo lo hemos hablado del día vamos a ir tengo que sacar vamos a ir no ir es vamos, eso es que lo vamos a ir vamos a ir bueno, si que había avanzado gente no, si que había avanzado no, si que había avanzado gente, que se va la luz que se me va la luz en casa guardo, eh vale, venga gente, es lamentable que tenga que repetir todo 20 millones de veces o no, si que se va la luz No nos paga el suficiente para andar. No nos paga el tiempo. No nos paga el tiempo. Madre mía. A ver si me va a pasar algo más, gente. Llevo, además, bastante más peso de la cuenta. A ver, llevo algo que pesa mucho. Esto lo voy a soltar, 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 esto lo voy a soltar. Agente metabólico cuero. bueno gente habrá que aguantar como sea ah 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 Vale, estamos aquí ya Creo que ya, eh Gente, estamos donde estaba antes Vale, aquí no hemos estado No tengo ganzúas ¿En serio, gente? No tengo ganzúas digitales No sé si habéis oído eso, gente Ha sido bastante lamentable, eh Bueno, aquí la he liado, parda ¿Has cambiado de idea ya? Ahora mismo no quiero hablar de esto No, pues mala suerte, ya estamos hablando Ya lo viste antes Esos bichos, sean lo que sean Probablemente ya le han... Y si no, podemos ocupar Eso es verdad Vale, por ahora... Bien, y ahora que hemos llegado a la torre de Juan Vale, gente Este tío luego le vamos a traicionar Vamos, a traicionar No, él quiere traicionar a... Lo que encontremos Lo repartimos a partes iguales, eh No tengo ni una ganzúa, gente Una pistolita y un no sé qué ¿Celda D03118? Vale, ahora sí tenemos que ir aquí Bueno, lo bueno es que hemos limpiado Toda la zona, gente Fijo que esas cosas se arrastran detrás de las paredes D0206 D0206 D0207 D0206 D0207 D0246 D0206 D0201 D0206 D0206 Si salimos de esto, recuérdame que le dé las gracias a tu lado por dejarnos en la estacada. No me extraña que Krix quisiera irse de aquí. No pienso volver a echarle hielo a la venida, nunca más. Vale, vamos a poner al hijo aquel. ¿Te quitas? Gracias. ¿El control de estas celdas dónde está, gente? Gracias. 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 Necesito un inyector. Vale. Ya estoy curado, gente. Gracias. ¿Dónde está el ordenador que abre esta mierda? ¿Dónde está? Va, da igual. Este sitio empieza a ponerme de los nervios. ¿Dónde está el ordenador que abre esta mierda? ¿Hasta la vez? ¿Más, ya has sentido? ¿Ap respeito?